Más ambiente que ventas, ese bien podría ser el resumen de la primera night and shop que se celebró en 80 Arragona. Desafiando el frío, más de 80 tiendas abrieron sus puertas hasta las 12 de la noche. Especialmente concurridas estuvieron las zonas de la calle Unión, con una improvisada zona chill out, y la plaza Verdaguer, donde compartían espacio el vermouth Solidario de la Montañeta y las sesiones de peluquería y estética in situ. La valoración es positiva y muchos comerciantes confían en que esta haya sido una oportunidad para que los clientes les tengan en cuenta cuando piensen en las compras navideñas.